Música Vamos yo lo paso a uno Se viene lo paso al Talín Se va a meter el área más se mete entre los dos Sigue el chelo sudo, que golazo Gol 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 ¡Bien! Perre lo hizo. Pablo Ascurra. Perre 2. Sarmiento de Junín. ¡Uno! ¡Qué lindo! ¡Qué golazo! ¡Qué simpleza para definir! ¡Lo mató! ¡Qué? ¿Qué? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!